Disculpa si te estoy llamando tan tarde Pero tu recuerdo no me deja dormir Ya sé que había prometido que esto no iba a suceder Pero entiéndeme por una vez Perdóname si he interrumpido tus sueños Pero hay algo importante que debes saber Antes que intentes colgarme, escucha por última vez Regálame cinco minutos, está bien Hoy será la última vez que te voy a llamar Son los últimos minutos que mi voz escucharás Ya no vuelvo a llorar por tu punto final Y a pesar de todo no te deseo mal Que tengas buena suerte y logres encontrar Alguien que te quiera y sepa batallar Antes de terminar solo quiero aclarar Que claro te quise Pero yo me quiero más Y perdóname si te he interrumpido tus sueños Pero hay algo importante que debes saber Antes que intentes colgarme, escucha por última vez Regálame cinco minutos, está bien Hoy será la última vez que te voy a llamar Hoy será la última vez que te voy a llamar Son los últimos minutos que mi voz escucharás Ya no vuelvo a llorar por tu punto final Y a pesar de todo no te deseo mal Que tengas buena suerte y logres encontrar Alguien que te quiera y sepa batallar Antes de terminar solo quiero aclarar Que claro te quise Pero yo me quiero más